¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo una entrega más de estas series especiales, nombrados como Que Salió Mal. Ustedes saben que reviso películas malas o clásicos que tan malos resulten ser buenos, o en este caso una película recién estrenada, que ya está ahorita en cines, que se llama Snake Eyes. Que sí es un reinicio de la franquicia de G.I. Joe. De hecho el título original era G.I. Joe Origins Snake Eyes, porque es la primera entrega de su idea que sean múltiples. Claro, esta tendría que romperla chingoncísimo para que las demás existan, evidentemente. Pero bueno, en estos casos esta película está un poco mejor que las otras, pero sucede algo muy curioso. Abusan. Llega un punto en el que, por querer hacerla tan, tan, tan chingona, abusan del concepto de acción que se termina viéndose bastante campi y chistosón. Si es un gran problema. En ocasiones es mucho mejor, menos, que se convierte en más. Si abusas de las escenas de combate o de escenas supuestamente chingonas, llegan a verse ridículas. Y esta película, lamentablemente, cae en ese aspecto. Triste, tristemente. Se nota que quieren copiar a Marvel. El director, obvio, se chutó todas las películas de Marvel, güey. Dijo, lo voy a hacer igual, cabrón. Y tiene el mismo estilo de Marvel. Pero, sí, no, el director no sabe definir escenas de acción para que no sean tan ridículas, cabrón. Ese es el gran problema. Pero bueno, no se podía salvar de ser revisada en esa acción con el estilo que ustedes ya conocen cómico, analítico, bendidamente, para nada serio. Y le recuerdo siempre el dicho de la acción, porque sí, para gustos los colores. Y al final, cada quien, pues, sus pinches gustos. Eso es definitivo, sí. Cada quien al final decide. Eso es definitivo. Así que bueno, vamos a darle y comencemosle con este especial reseñita. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo sabrán en esta parte? Bueno, siempre doy mis comentarios porque hay gente que quiere ver la película a veces sin saber todos los conceptos de la historia. Y en esta parte es más que nada la pura recomendación. Sí, porque siempre la gente quiere saber si vale la pena chutarme mi dinerito en esto o no. Porque nomás esta película está en cines, por cierto. Entonces, ¿cómo vale la pena o no vale la pena? Miren, está un poco mejor que las anteriores películas de G.I. Joe. En cuestión de fotografía, la manera en la que está filmada, las actuaciones son un poco mejor en partes. Pero, como dije, llega un punto en el que abusan tanto de los conceptos que si bien G.I. Joe también era una cosa de mezcla chile y mole y pozole para vender monitos, güey. De repente es un poco ridículo el hecho de que besa al ninja en moto, cabrón. El cabrón no, o sea, es como si no hubiera ni madres. Va en la moto y se ve ridículo, güey. Pero, sí, hay cosas que dices tú no. O sea, porque el hacerlo ver tan fregón, tan chingón, se ve muy campizón. Para los que no entienden el término de campi, es como bobo, como chistoso. Sí, que se ve mal prácticamente. No queda acorde al concepto que ellos planeaban hacer. Ellos quieren hacer esto muy serio, como muy varaz, pero termina siendo lo contrario. Termina viéndose muy piñata, cabrón. Sí. Y eso es algo que el director debió haber mediado, o el creador del screenplay, debió haber mediado para no llegar a esas consecuencias. Marvel intenta no meterse tanto en eso para no ser ridículo. Aunque sí hay películas que tienen estos elementos. Un ejemplo claro de un concepto campi es como el ejemplo rápido y furioso. Que ya pierde todo el sentido y llega a ser súper chistoso y estúpido todas las escenas que hacen. Esta película corre para ese lado. Obviamente está basada en los monitos de G.I. Joe. Entonces no le puedes exigir que no se basara en esto, ¿no? Pero bueno, termina siendo demasiado chistosa en partes, ¿no? Me estaba carcajeando. De muchas partes. No, no, no. Les digo ahorita, en la reseña les digo. Pero bueno, actuaciones no son muy buenas. El actor principal es bueno, pero de repente, pues tiene que cumplir los conceptos que le pide el director. Y es como muy chistoso. Y no, pues simplemente no termina funcionando. Los demás actores no son reconocidos. Y no tienen tantas quedas reconocidas. Por lo cual la gente, pues no se está interesando en la película. O sea, yo veo las mismas publicaciones de la compañía y de todos con muy poco interés del público, ¿no? Y no es que, pues, la película prácticamente podría vender muy bien. Sí, en un público similar al de Rápido y Furioso. El problema es que creo que no lo han promovido de la manera adecuada. Lo quieren vender a lo más a la gente de Marvel, ¿no? Pero bueno. Chingón, esa es la trama. Entonces, al final ustedes deciden. Yo siempre soy de decirles de que quiera ver la película. Vaya a verla. Si te llama, te interesa, te ha gustado G.I. Joe, te gustaron las películas anteriores, ve a ver esta película también. O sea, todo mundo tiene que ver las cosas para poder crear su propia opinión. Bueno, sí está padre guiarse por las reseñas o los comentarios de otros. Pero bueno, no hay como crearse tu propia opinión. Eso sí, yo siempre lo voy a decir, ¿no? Pero bueno. Ahí está cada quien de ustedes. Ya les dije las cosas que tiene. Tiene algunas escenas de acción más o menos buenas. Pero de repente abusan y llega a ser muy chistoso, güey. Ese es el gran, gran problema. Pero en fin. Vamos a pasarle a contar toda la historia chingos. Es un revoltijero, cabrón. Que espero recordarme de todo. Porque sí te revueltan mil cosas. Pero al final la historia es súper boba. Se nota que hubo un montón de regrabaciones y modificaciones. Porque sí, de repente la película se vuelve un poco lenta, aburrida. Y de repente no tiene sentido. Y todo se desarrolla al final muy rápido. Es evidente. La historia es súper evidente. Y eso es lo que la hace bastante mala. Sobre todo la historia, ¿no? Tristemente. Que es algo muy común hoy en día. Que las películas fracasen con este concepto. ¿De acuerdo? Es obvio que iba a fallar en este aspecto. Porque si se basa en G.I. Joe. No tiene un canon muy amplio. O una historia muy desarrollada. Eran monitos, güey. Su idea era vender monitos. Entonces su historia. Pues no tiene un lore. Es bastante extenso. O chingón. Pues no. No lo tiene. Son ninjas, cabrón. Motos. Entonces a ver. A ver qué pasa. Pero bueno. Estáis advertidos, tíos. Spoiler alert. Vamos a darles. Contarlo más rápidamente posible. Vamos, no. Sí. La película inicia con este. Con el Snake Eyes. De un niñito. Con su papá. Y le dices. Oye papá. Pues ¿por qué estamos en este lugar? Yo escuché que dijiste que era una casa de seguridad. No, no, no. No es cierto. Y sabe que alguien nos está observando. Ya llegan a la casa. Y la chingada. En la noche los atacan. Le dice. Papá. Nos tenemos que ir. Y pues ándale pues que ya se metan los malosos. Lo encontraron. Le dice a él. Quédate aquí. En el cuarto. Este. Los malosos le dicen. A ver. Lanza estos dados. Si salen. Si ganas con los números. Te salvas la vida. Los tira. Evidentemente cae 1-1. O sea. Los dados están truqueados. Es obvio. Entonces lo quieren matar. El mocoso. Sale en chinga. A salvar a su papá. Pum, pum, pum. Se le avienta a los güeyes y todo. Lo avienta al mocoso. Y este termina huyendo. Y escapa. ¿No? Pero el papá lo terminan matando. ¿No? Estos güeyes. ¿No? Es obvio. Los matan. Y queman la casa. Y la chingada. Y él nomás se queda viendo así. Tromado desde niño. Y. Ya después damos un salto al presente. ¿No? Donde este ya está haciendo unas peleas clandestinas. Este. Derrotando a todo mundo. Pam, pam, pum. La pelea no está tan mal. Está un poco exagerada. De hecho el güey este. Con el que pelea. Grita exageradísimo. O sea. En el trailer no se veía mal. Porque en el trailer te muestran. Las mejores escenas. Pero ya cuando ves la escena completa. Todo completo. Dices. Ay. Qué mal se ve. ¿No? Eso es curioso. El trailer estaba mejor editado que la película final. Curioso. En el trailer yo decía. Guau. Se veía súper bien. Pero ya cuando la vi en la película. Era chafísima. El otro güey actuaba malísimo. Ese güey. Que sale de mamado. Qué mal actuaba. ¿No? Súper chafa. ¿No? Y ya. Le termina ganando. Le hace unos golpes de las castañas. Cabrón. Y le parte su madre. ¿No? Y dicen. ¡El ganador es! ¡Snowing guys! ¡Bla, bla, bla! Neta se veía mejor en el trailer. Debo decirlo. Total. Llegó un güey. Que se llama. ¿Se llama Kanaka? ¿O Kaneda? No me acuerdo. No, no se llama Kaneda. ¿No? No me acuerdo cómo se llama este güey. El maloso. Pero es un maloso. Mafioso. Este. Yakuza. Y le dice. Necesitamos a alguien como tú. En nuestra asociación. Y la chingada. Y investigue. Que a tu padre lo mataron. Y yo te puedo ayudar a encontrarlos. Únete en mi asociación. Y te voy a ayudar. ¿No? Y con eso lo convence. De la noche a la mañana. Total. Estos güeyes. Trabajan en Los Ángeles. Se supone que en Los Ángeles. Son Los Ángeles. Y están transportando. Armas. En peces. ¿No? Para que los Yakuzas. Tengan armamento. En los Estados Unidos. Y todo llega mediante. Unos peces gigantescos. ¿No? Este güey está sacando. Las usis. Y las metralletas. Que vienen en los peces. Y le dicen. Oye. El jefe te habla güey. ¿Qué quiere? Vean tú. Te está hablando cabrón. Vamos. Órale pues. Ahí voy. Y este güey. Que es como el Pattinson japonés. Cabrón. Este es el otro coestelar. De esta película. Dice. Vean tú. El jefe te está hablando. No sé qué chingados quieran. También ya se reúnen el jefe. Se reúnen todos los Yakuzas. ¿Y sabes qué? Pues aquí no nos gustan los traicioneros cabrón. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Y este cabrón. Nos traicionó. Y lo acabó de descubrir. Es mi primo. ¿Cómo? Sí. Yo no sé qué hace aquí tu primo. Pero. Mi primo. Perdón. Pero le vamos a dar a su madre. Este güey. Está aquí. De inmiscuido. Entre nosotros. Y él es un millonario. Que la chingada dice. ¿No? Entonces. A este güey. Entonces lo empiezan a acusar. Dice. Entonces tú lo tienes que matar. Le dice. ¿No? Este. El maloso. ¿No? No me acuerdo cómo se llama este cabrón. Pero bueno. Empieza con K. No me acuerdo cómo. Total. Le dice al Snake. A veces que lo mate. ¿No? Este güey está a punto de dispararle. Este güey está así como de. Ya ve lo Mouser. ¿No? Y cuando está a punto de dispararle. Pues no lo hace. Le dispara a otros. Y lo defiende. Y empieza la madriz ante todos. Pum. Los madrazos no están mal. Pero hay un gran problema. Están borrosísimos. Que eso también es algo muy común. En las películas de Marvel. Hacemos que se vean como que pelean. Pero al final no se ven ni madres. Es exactamente lo mismo. Y es como para poder tener un PGT. Que esto lo puedan ver niños. ¿No? Pero. Sí. Está. Está chafón. Debo decir. No me gusta. Total. Sí. Algo que debo reconocer. Es que por lo menos. Se ve que en muchas escenas. Estos actores. Sí saben artes marciales. Y hacían algunos de los segmentos. ¿No? Eso debo apreciarlo. Porque de repente. Sí se ven unos dobles. Y se escapitero. ¿No? Total. Ya pelean estos güeyes chingosísimos. Les parten su madre a todos. Terminan huyendo. Después se van a subir a la ancha. A una ancha. Y este güey no. Va a buscar al otro al caneta. O caneda. ¿No recuerda cómo se llama? Este. Y lo quiere acabar. Este güey lo sigue para defenderlo. Y ya se pelean. Y la chingada. Los atoran con un camión. Y bueno. Este güey se queda lastimado. Llega la policía. Y los detiene. Y bueno. Se desmaya por el cuchillo que se le encajó. Una espada que se le encajó. En la panza. ¿No? Total. Ya cuando despierta. Está en un avión cabrón. Y ya lo lleva de paseo este güey. El Tommy. Se llama Tommy güey. Que no le. Toda. Es Storm Shadow ¿no? Pero bueno. Aquí le decimos todavía Tommy. Y el Tommy le dice. Se llama Tommy Wilson. No es cierto. Tommy chorizo. No me acuerdo. Lo que se llama en la película. Tommy no sé qué chingados. Entonces. Le dice. ¿Dónde estoy? Le dice. Estás en un avión. Vamos a casa. Pero yo no tengo casa. No. No a tu casa. A mi casa. Y ya le dice a este güey. ¿Por qué me salvaste la vida? Y le dice a este güey. Es que. Vi honor. En tus ojos. El guión es horrible güey. No jodas cabrón. Y el güey. Bueno. Está bien. Gracias. Te voy a llevar a mi casa cabrón. Entonces ya lo lleva a su casa. Por eso va poniéndose la mano en la panza ¿no? Porque tiene la herida. Y ya llega y dice. ¿A qué te dedicas cabrón? ¿A qué eres? No. Estoy al otro. Dice el güey. Y bueno. Ya le presentan a la. A la encargada de la. De la. Esta. Esta mujer que se llama. Es que tienen nombres bien raros cabrón. No me acuerdo. No me acuerdo como se llama la mujer esta. Pero desde un principio. No le gusta que haya traído a Snake Eyes ¿no? Y le trae así como que. Es la encargada de seguridad. Supuestamente del. De este clan. El clan Kushiage. No se llaman Kushiage. Se llaman Kuyoshi. No me acuerdo como se llaman. Pero bueno. Ella es la encargada. Y no le gusta que haya traído a otro cabrón ¿no? Total. Lo presentan con la mandamás. Que es la abuela. La abuela de este güey. Del. Del Tommy. Y le dice. Muchas gracias por haber salvado la vida de. De mi nieto. Y si le dice. Este güey. Tienes que agacharte güey. Porque pues hay que darle el respeto a la abuela ¿no? Y ya. Te agradezco mucho. Y no sé qué tanto. Y ya el Tommy le ofrece. ¿Sabes qué? Quiero que lo entrenemos. Para ser uno de. De nosotros. Uno de los Kushiages. Y ya le dice la abuela. Pero es que nunca aceptamos eso. Pero le voy a dar la oportunidad. Porque. Usted. Salvo a mis nietos. Le dice la abuela ¿no? La abuela chingoncísima. Que después le vamos a llamar la abuela voladora cabrón. Porque. Llega en un punto en donde huela cabrón ¿no? Total. Este. Ella acepta. Pero tiene que pasar los tres. O sea. Esto está malísimo güey. Es como una película noventera. Tiene que pasar los tres retos. Y logra pasar los tres retos. Que es lo más difícil del mundo. Según ellos. Se puede hacer de la familia. Si no. No. ¿No? Total. Este güey. Le dice. ¿Qué es eso de la familia? ¿Y qué es esto? Tanto misterio ¿no? Total. A él este. Ya le explica. Que la familia. Que la chingada. Que es una descendencia. Y no sé qué tanto. Y que bueno. Vas a pasar estos retos. Y los pasas. Pues. Qué padre. Pero te advierto que puedas morir en alguno de estos retos ¿no? Y el güey le dice. Bueno. Pues ya que ley ¿no? Total. A lo todavía ya le toca el pinche reto ¿no? Y va a pelear con este güey. Que es de The Raid ¿no? Que aquí es el Master ¿no? No sé qué se llama. Master ¿no? Master. El Master Mamaste. Y ándale pues que. Fum, fum, fum. Se pelea y le dice. Mira tienes que quitarme. El tazón. Con agua. Si me quitas el tazón con agua que yo tengo. Pasas la prueba ¿no? Entonces le tiro unos madrazos. Pero el güey es una riata. Debo decir que este güey sí sabe. Este. Tirar madrazos. Debo decirlo ¿no? Y pues no. Le pone una chinga. Le pone una madrina. Le da cuatro oportunidades. En las cuatro oportunidades. Se lo chinga. Y le pone unos madrazos. Pero bien cabrones. Y todo. Y al final se da cuenta. Que. El secreto para derrotarlo. Pues era decirles nada más. Oye. O sea. Me disculpo. Quiero. Me podría intercambiar su. Su tazón de agua. Claro que sí. Y ya. Así era. No más. Era cuestión de pedirlo con humildad cabrón. ¿Entiendes? La humildad. Chingosísima en la trama. Y yo así de. No mames cabrón. Total. Ya le explica. Después de haber ganado. Le explica el Tommy. Que sí. Que en la familia. Hay mucha descendencia. Pero todo es mentira. Es magia. Que protegen. Le dice. Si hay una gema. La gema del sol. De la reina del sol. Que la chingada. Que la protegemos nosotros. Pero. Es una gran reliquia. Que todo el mundo desea. Ni si nosotros mismos la podemos utilizar. Que no sé qué tanto. Y le dice. Y quién. Y. Y la. Y cómo la ponen. Y cómo la protegen. En este lugar. Y luego. Este güey le está sacando información. Y le dice. No. Pues sí. Para. Pues para obtener la pinche gema. Pues tiene un. Un proceso de ADN. Solamente. Otras personas. Incluido yo. Somos los únicos que podemos acceder a ella. Chingosísima la trama. Y cuando le regaló una espada. Que se llama. Tiene nombre la espada. Cabrón. No sé qué blue. No sé qué chinga. Un nombre muy específico. Muy chingón. Así como Snake Grace. El otro. La espada también tiene un nombre chingón. No me acuerdo. Pero es una espada legendaria. Que le habrá estado bien perro. ¿No? Y se la da a ese güey. Y está perroncísimo. ¿No? Total. En la noche dice. Ah. Me dijo Tommy. Que me prestaban una moto. O sea. No mames. Eso es lo más estúpido del mundo. Güey. O sea. Tienen un. Es un lugar súper. Las locaciones son súper japonesas. Porque realmente. Sí fueron a grabar a Japón. Y. ¿Cómo se supone que en ese monasterio. Tienen motos. Que son súper mega ruidosas. ¿Sabes? ¿Sabes cómo rebota el ruido ahí? Es una estupidez cabrón. Ah. Pero este monomoto. Ahí tenemos un chingo cabrón. Agarra la que quieras. Ja ja. Está chafísa. Se va en la pinche moto ruidoso. Se va a toda la ciudad. Y. Este. Llega a un sauna. Cabrón. Este va a un sauna. Y llega al sauna. Y ya. Ahí se encuentra con el maloso. Con el caneda. No sé cómo se llama. Canaca. Canucu. No sé cómo se llama. Y se encuentra ahí. Es decir. Que este güey. Fingió todo. Desde un principio. Wow. Chingosísima. La trama. Sí. Mencionen que todo fue un arreglo. Que este güey lo hiciera. Que lo quisiera matar. Para que este güey lo defendiera. Hasta la frase. Y le dijo que. Vio. Vio. Este. Vio algo de. De honor en sus ojos. Se lo había dicho a este güey. Dijo. Sabía que le gustaría. A ese güey. Esas palabras. Bla 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 bla. Y todo es. Todo este motivo. Es porque este güey. Quiere saber. Quién mató a su padre. Cabrón. O sea. A toda la madre. A la madre. O sea. Traicionada a todo el mundo. Pero solo con saber. Quién mató a su padre. Entonces este güey. Le dice. Aquí tengo más información. Mira. Estos son los dados. ¿No? Con los que. Con los que. El güey utilizó. Cuando. Este. Mató a tu papá. ¿No? Dice. Sí. Sí. Son estos. ¿No? No puede ser. Pues tú tráeme la joya. La joya del infinito. Consíguemela. Y. Pues. Te. Te. Daré. A. A esta persona. Que mató a tu padre. Para que hagas lo que quieras con él. Perfecto. Total. Este güey acepta. A pesar de que va a presionar a todo el mundo. Y ahí están los pinches dados. ¿No? Que están truqueados. Por cierto. Que los pelos avienta. Siempre caen en uno. Siempre caen en el snake eyes. Que el uno. Y el uno. Son los ojos de serpiente. Por eso le llaman snake eyes. ¿No? Que es como la. La partida del perdedor. El snake eyes. ¿No? Chingo. Es como el perdedor. Caramba. Chingo. Así. Vale. Total. Este güey. Ya. Se regresa. Esta tipa. Desconfía de. Y dice. Algo está escondiendo. Porque lo ve y lo sigue. Esto tiene muchísimo relleno. Ve que está espiando. Que están protegiendo los guardias. Ella lo descubre. Y dice. ¿Por qué trae una espada? Ah. Nomás. Es que salía a pasear. ¿No? Está malísimo. Malísima. Y ella le dice. Ah. Mira tú. No. A ver. Vamos a probar la pinche espada. Entonces dice. A ver. Si me logras golpear. Este. Ganas esta prueba. ¿No? Y. Pum. Le mete un madrazo en la jeta. ¿No? Y ella dice. Cabrón. Me tienes que pegar con la espada. O no darme un golpe. ¿No? Y ándale pues. Es un pendejo. Y ándale pues. Que pam. Ya se pelean. Hacen giros. Y la chingada. Las coreografías no están mal. O sea. Así hicieron que los actores. Les realizaran. No se ve mal. Y al final. Este güey. No le puede pegar. Porque ella es muy chingona. Y le termina dando. Así como un golpecito. Por la espalda. Cuando la distrae por el teléfono. Y le dice. Así no. Así no cuenta. Es una victoria desleal. Le dice ella. Total. Se enteran que Cobra. Está. En la ciudad. ¿No? Entonces van a investigar. Este güey. Dicen. Ya está Caneda. Y voy a matarlo. Este güey. Y no quiere que maten al otro Caneda. O taqueda. No se como se llama. Y le dicen. No quiero que lo mate. Porque si lo mata. Evidentemente. Pues nunca me van a entregar a mi padre. La historia es tan mala cabrón. Y ya. Total. Van y lo buscan. Y se encuentran con este güey. Se pelean con unos güeyes. Y ya se pelea este güey. El Tommy con el tío. Porque es su primo. Su primo. Y se pelean. Y la chingada. El combate. En un seto pitero. Con lluvia. Fum. 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 Y los demás se pelean también. Fum. Fum. Tiene algunas escenas de acción. Nada impresionante. Es algo muy normal. Debo decirlo. Y bueno. Al final. Cuando ve que. Que puede ir ganando el otro. El Snake Eyes. Rompe una torreta de ahí. Para que se pueda escapar el malo. Entonces ya nomás se va. Le gana. O sea. El Kaneda le gana. Porque es más chingón con las katanas. Al Tommy. Y hasta hace berrinches. Y ya. Se acaba. O sea. Es puro relleno cabrón. Puro pinche relleno. Total. Ya se regresan. Y no lo pudieron derrotar. ¿No? Le tocó otra prueba a este güey. En solitario. Al Snake Eyes. Con el señor este. El maestro ciego. Creo. Y el Master Blind. Se llama maestro ciego. Y ándale pues. Que le hace. Que siga un camino. Una lucecita. Una. Así como una luciérnaga. Y esta. Pues lo teletransporta. Mágicamente. A su. Más grande temor. Que es recordar la pérdida de su padre. ¿No? Como él. Como él vio todo. La muerte. Y todo esto. Y como no lo puede superar. Se le. Se le. Encuentra de vuelta. Con el papá. Y el papá le dice. No es tu culpa. ¿No? Esto. No. Estoy orgulloso de ti. No es tu culpa. Que la chingada. Es el mismo actor que interpreta al papá. Y ya se va caminando. Este güey lo sigue. Se desaparece. ¿No? Y recuerda esto de cuando él era niño. Y le dice. Pasé la prueba. Le digo. No. Solo te demostré tu más grande temor. Aquí no hay ganancia o pérdida. ¿No? Le dice el otro. Total. Ya regresa después con ellos. Y empiezan a hablar sobre. Que sí. Las armas que vieron. Que estaban usando. El grupo este del maloso. Del primo maloso. Caneda. Caneda. ¿Cómo se llama? Este. Le dice. Ah. Tienen el logo de Cobra. Entonces Cobra está inmiscuido aquí. ¿No? Y empiezan a investigar. Y le hablan. ¿Y qué es Cobra? Es una asociación internacional. Encargada de hacer terrorismo. Y no sé qué tanto. Con tal de hacer choques mortales. La descripción igualita a la de la caricatura. Y quiere traumatizar a la gente. Son unas asquerosas. Una cosa así. Y eso dice. Entonces dice. Tenemos que hablarle a Scarlett. ¿Quién es Scarlett? Es una de las G.I. Joe. Y le tenemos que hablar para que vengan a ayudarnos. Porque esto ya. No es tanto. De nuestra imprudencia. ¿No? Y. No. Le hablan. Ah sí. También te dicen que la varonesa. Hizo un desmadre. ¿No? Hizo. No sé qué mató. De uno de los encargados del gobierno. Y destruyó un tren. Con no sé cuántas. Doscientas personas. Y que es más mala que Teresa. Cabrón. Más mala. Pero bueno. Scarlett les contesta. Aquí les estaba así como en videollamada. ¿Cómo está? Espérate. Necesitamos que vengas para acá. Porque bueno. Están los del Cobra. En la chingada. Ah. Bueno. No se preocupen. Sí voy para allá. Solo déjenme en carro de unos cabrones. ¿No? Ya. Pum. Pum. Serán unos que también son de Cobra. Pum. Les ponen unos chingadazos. Y dice. Sí. Son de Cobra. Y ya. Y los estampa. Y la chingada. Esta actriz. Me encanta cabrón. Pero se me olvida el nombre. Samara Weaving. Pero qué poquito sale. O sea. Prácticamente recortaron su presencia en la película. Casi es como un cameo. Nomás sale en esta escena. Se los. Les ponen su madre. Y les dice que va a ir para. Para Tokio. Lo más pronto posible. Y eso es todo cabrón. ¿No? Total. Este güey. Va de vuelta. En moto. Otra vez. Esta vez lo sigue. La. La Kumiko. Ya me acuerdo el nombre. La Kumiko lo sigue. Que es la encargada de la seguridad. ¿No? Y ya desconfía de él. Lo sigue en moto. Pero este güey se le pierde. Y ahora entra en un lugar secreto. Que es como subterráneo. Y ahí habla con el manoso. Con el caneda. Y este. Se le aparece allí. Exactamente también la varonesa cabrón. De varones. Y ándale pues. Que le dice. Yo te conozco. Te acabo de ver en el video. Ok. Que me acaban de mostrar. Eres más mala que Teresa. Malísima cabrón. Y le dice. Si soy mala. Pero no importa. Todos queremos algo. Que alguien más tiene. Y entonces por eso. Tu trabajarás para nosotros. Y me conseguirás la piedra. Y la hace el güey este. Le enseña. La piedra. Si. Las uñotas negras. Super mala actuada. Exagerada. Y el otro güey. Si. Pero recuerda. Tu me tienes que prestar la piedra. Para acabar primero con mi clan. Y ya que acabo con mi clan. Te la regreso. Obviamente eso no va a pasar. Son malos. Total. El güey dice. Yo no quiero trabajar para ustedes. Pero mira. Aquí está la imagen. Este es el tipo que tú buscas. Y le enseña un video. En el que tienen al tipo. Que es el asesino de su padre. Si me entregas la piedra. Te entrego a él. La hace ella. Y ya se va. El güey. Bueno. Enojado. Porque ya no quería trabajar con ellos. Porque son terroristas. Y ya se va. De todos modos acepta. Y está súper chafa. Y ellos se quedan. Si. ¿Tú crees que los traiciona? No. Lo va a hacer. Y si no. Primero te mato a ti. Y yo sigo. No. No mames. Bueno. En fin. Ya llega esta. Y le dice. Lo persigue por todo. Porque cree que lo están traicionando. El güey llega. Y investiga dónde está la piedra. Esta. Descubre que hay algo ahí raro. Con este güey. Lo corretea. Y lo encuentra en una. En una bata güey. Casi encuerado. Y le dice. A ver cabrón. Yo te vi en la moto. Y te seguí. ¿Qué chingados pasa contigo cabrón? Y ya le cuenta. No. Es que yo estoy buscando la venganza. De nuestro chingoncísimo. De mi padre. Que lo mataron. No sé qué tanto. Pero no les cuenta. Que lo están traicionando. Y que la chingada. Entonces ella le dice. Le dice eso. Ella le dice. Entonces. Si es así. No vas a pasar la última prueba. Que te hace falta. Pero bueno. Vaya tú cabrón. Limpia tu corazón. Le dice. Total. Llegué la prueba el otro día. Y lo van a meter. Al agujero. Al agujero. Mételo al agujero. Ándale pues. Y ya lo lanzan al pinche hoyo cabrón. Y ahí en el hoyo. Pisa esa madre que está en medio. Es como un botoncito. El cual lo presionas. Y se abren las demás. Las celdas esas. Y salen unos pitones cabrón. Unos pitotones cabrón. Unos pitonzones gigantescos. No sé. Son anacondas wey. Anacondas gigantescas de CGI cabrón. De CGI de dos pinches pesos cabrón. Es una blanca. Una negra. Y una morada cabrón. La morada es la que más le gustó. No es cierto. La morada cabrón. Entonces son así como tres pitones gigantes. Y se supone que si tú tienes corazón puro. Las. Estos. Anacondas gigantes. No te atacarían. Entonces es lo que tienes que concentrarte. Y que no te ataquen. Ni que limpiar tu corazón. Pero sorpresa. Pues este wey no puede limpiarse el corazón. Entonces evidentemente lo atacan. Pum pum. Patea una. Y ya cuando están a punto de tragárselo. La Kumiko baja. Y patea a las anacondas. Y le termina salvando la vida. Prácticamente. Y le dice. Lárgate de aquí. No puedes seguir en esto. Porque no eres de corazón puro. De las cartas. Total. Va y lo juzgan. Y la abuela le dice. ¿Sabes qué? Usted nos mintió señorito. Usted nos puro. Y le dice. Es que le voy a decir la verdad. Y que bueno. Le voy a decir que está engañando a todos. No. Es que tengo. Tengo venganza en mi corazón. Porque mataron a mi padre desde niño. Y yo siempre he vivido. En búsqueda de esa venganza. Y le dice. Bueno. Por habernos dicho la verdad. No te mataremos. Le dice la abuela. Pero bueno. Lárgase de aquí. A la chingada. Le dice la abuela. Total. Este güey ya habla con este. Antes de irse. Y le dice. ¿Por qué nunca me contaste? Que no eras de corazón puro. O sea. Es que es una mamada. ¿Quién es de corazón puro hoy en día? Nadie. No a nadie. Ándale pues. Este güey. No eras de puro. Me traicionaste. Cabrón. Y no sé tanto. Lo siento. Pero es que tengo que buscar la verganza. Dice el otro. Y ándale pues. Que le dice. Hagamos un pacto. Usted eres como mi hermano. Pura tranza. Se corta así la mano con su espada. Y el otro también se la corta. Y embarran de sangre la espada. ¿No? Los dos. Y este güey. Con eso. Ya tiene el ADN del otro. Para poder robarse la gema del infinito. Cabrón. Total. Ya se va. Pero eso es súper pendejo. Porque nomás se sale poquito. Inmediatamente. Después se regresa vestido de ninja. Cabrón. Y sabota toda la seguridad. Que ya la había observado. Como. La hace fallar y todo. Y hace que todos los demás. Se empeloten. Se brinca así. Vestido de ninja pitero. Güey. Y se empeloten. Para que. Buscando al. Al que se metió. Al que se coló. ¿No? Y estos. Ven. Él ve. Cómo abren. Está súper chafa. Güey. O sea. La máxima joya. Está en una cabaña. Así. Súper apartada. Donde todo el mundo se la podría robar. Güey. Sin protección. Y está en una cabañita. Y este güey. Desde la distancia. Alcanza a ver. Cómo abren. Es la cosa más estúpida del mundo. O sea. No mames. O sea. Se lo vio desde. Como. 10 metros a distancia. Cómo activaron todo. Güey. Qué pésima seguridad. ¿No? Total. Ya cuando se van. Y checan el Tom y la Kumiko. Que está todo bien. Pues este güey. Ya vio cómo la activan. ¿No? Se le apretan un pinche botón. Sale un. Sale un aparatejo. En el cual le tienes que poner la sangre. Y ya se abre. ¿No? Qué estupidez. Güey. ¿Quién escribió esto? Es malísimo. Güey. Piterísimo. Y ándale. Pues que pone. La servilleta. Donde agarró la sangre. Y se abre. Y ya agarra la piedra. Y ya le aparece. Justamente ahí la Kumiko. Y le dice. Sabía que lo harías. No puedo confiar. Nunca en un hombre. Y se pelean con él. Este pum pum pum. Pero el Snake Eyes. Sale más chingón. Y me le da un madrazo. Y me la deja desnoqueada. Ahí en el piso. Total. Estos. El Snake Eyes se pela. Y estos. Y me da tan madre mente. Van a buscar a Snake Eyes. Y esto es lo más pitero del mundo. Se visten así. Perroncísimo. Para ir a buscar a Snake Eyes. Y salen en sus motos. Güey. Pero se ve tan campi. Se ve tan ridículo. Que me carcajeé. Es que no mames. Vamos a buscarlo. O sea. No mames. No. No. Esto no está cool. Yo sé. Que los personajes. De Yejo. A lo mejor son así. Pero se ve bien ridículo. Los cosas son. O sea. Viven en un monasterio. Cabrón. Tienen unas motazos. En una ropa. Poca madre. Cabrón. O sea. No tienen. Hay un montón de saltos sin sentido. De repente es día. De repente es noche. Les valió madre. Güey. Al final. O sea. No hay secuencia en esta película. Güey. Total. Este güey. Ya va con la piedra. Y se la entrega a la varonesa. Y al canenta. ¿No? Caneda. No sé cómo se llama. Y le entregan al malo que mató a su padre. ¿No? Está en la cabaña. Vete ya. Si no encuentras motivo. No es cierto. Entonces este güey prueba la piedra. Quema un cabrón. Es poderosísimo. Ya se va. Voy a destruir mi clan. Y se va en una. Su pinche carroza. Cabrón. Y la. Y la pinche. Baronesa. Le dice. Yo te sigo. ¿No? Y este güey ya. Va y ve al malo de su padre. Eso no son mis intereses. No es mi pelea. Dice este cabrón. Y ya va. Y va a ver. Al asesino de su padre. Que es un mafioso. Así como medio ruso. Y ya le dice. Tú mataste a mi padre. Dime cuándo. Hay los diálogos. ¿No? Tienes que ser un poco más específico. He matado a mucha gente. Esos diálogos los hemos visto mil veces. Qué malos están. Y ándale pues. Que ya le pongo una chinga. Y le dice. Sí. Este. No. Y le dice. ¿Por qué lo hiciste? No puedo anteponerme entre las peticiones de cobra. Dice él. Dice. ¿Cómo? ¿Tú eres cobra? Sí. También soy de cobra. Y tú debes ser alguien muy importante. Cabrón. Porque. Yo trabajaba para ellos a toda madre hace dos semanas. Y llegó de repente esta tipa. Y me subió a una pinche camioneta. Y aquí me puso contigo. Para que me mataras. Entonces ellos mismos son cobra. Y todos me traicionaron. Y todos. Ellos mataban a mi padre. Sí. Pendejo. Qué estúpido soy. Ay. No. No. Qué mal. La trama es tan predecible. Tan mala. Bueno. No podemos esperar más. Por día de yo. ¿Verdad? Evidentemente. Pero bueno. Total. No lo mata. Porque es chico bueno. Nomás lo libera. Y ya. Lo deja ir. ¿No? Entonces sabe que se equivocó. Me equivoque. Me equivoque. Me equivoque. Castiga a mí. Entonces se va. Se va. A buscar. A tratar de defender. A que no acaben con el clan. Porque ya va. Ya va el primo. El tío. El pendejo. Acabar con el clan. No. Ya está quemando todo. Todo cabrón. Entonces ya cuando se va. Da la casualidad. Cabrón. Que lo ven en moto al güey. Y también los de las motos. El Tommy. Que es el Storm Shadow. Y la otra. Lo ven en la moto. Y lo siguen. Las casualidades de la película. Son tan. Tan pendejas. Este güey está quemando todo. Y ya quemó todo. Está cortando a la abuela. Ya explotó todo. Están padres los efectos. La varonesa llega piruetísima. Explota la torre. Cabrón. Y la varonesa llega así como la pirueteza. Cabrón. Caminando muy chingona ella. Perrísimo. Ya atrapa a la abuela y todo. Y es muy poderoso este cabrón. Se quiere vengar de la abuela. Sí. Sí. Están padres los efectos. Bueno. Total. Estos güeyes ya se encuentran a Snake Eyes. Lo quieren atacar. Este brinca. Y lo esquiva a los dos. Y luego viene un malo. Y este güey acaba con el malo. Y de repente escucha que dicen los otros. ¡Ay! Snake Eyes está de nuestro lado. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo así de ¡No! ¡Qué mamada! Entonces no es malo. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué los están correteando? ¿Y de dónde salieron los malos? No tiene sentido. Nunca te lo explican. Salieron de la nada, cabrón. No tiene sentido esta parte. Y en total. Ya salían porque esto los defendió. Viene un carro con más malos, cabrón. Se le avienta el carro encima, cabrón. Y le encaja la espada. La chingada. Y luego de repente ya brinca esta madre de donde están. No sé cómo se le llama esta madre. Hay muchos carros, cabrón. Y total fun, fun. Y luego ya está ahí y dice ¡No puede él solo! Voy a ayudarle. ¡Ja, ja, ja! Eso es súper campi, cabrón. O sea, corre ya. Va en moto. Se baja de la moto. La moto sigue andando, güey. ¡Ja, ja! Brinca. Se chinga unos cabrones. Y vuelve a caer en la moto, güey. ¡Ja, ja, ja! Y yo así de ¡No! Se ve súper campi, cabrón. Estos son los problemas constantes de la película. Que por querer hacer escenas chingonas. Hacen cosas que quedan ridículamente pendejas. Como esto de que salto y caigo de vuelta en la moto, cabrón. No. Eso está malísimo. Eso no debe hacerse, cabrón. Era preferible que siguiera atacando arriba. Que volviera a caer en la moto. Ni que fue en el que le calculara como Oriberaton. Cabrón. No, no, no. Una pendejada. Total. Esos güeyes se pelean también. ¡Ja, ja, ja! Y de repente dicen ¡No! Tenemos que salvar al clan. ¡Lo están atacando! Y le dicen ¡Bueno! Solo por este momento te perdonaré. ¿No? Dice el Stone Shadow que de repente aquí ya tiene vibras el Stone Shadow como si fuera... Me recuerda muchísimo. Al berrinchudo de Kylo Ren. Hace cuenta que este güey vio Kylo Ren y que lo voy a copiar, cabrón. Porque me gustó mucho como lo hizo de berrinches, cabrón. De repente este es Berrinches Ken también. Berrinches Kylo Ken. El Stone Shadow. Y bueno ya, agarran un pinche carro. Se vagan. Le disparan a los malos. Vuelan al pinche carro. Y la chingada. Total. Ya van directamente hacia el clan. Al edificio del clan. Mientras los demás pues están defendiendo. Este güey que suena reatapar las madras. Se los pone una chinga. Después ya llega el Stone Shadow. El Maestro Ciego también avienta sus ataques. Tiene algunas escenas buenas. Pero de la verdad están muy muy campisonas. Son sumamente ridículas. Debo decirlo. También las escenas con Snake Eyes son... Con Snake Eyes, perdón. Con Stone Shadow. Solo super campies. ¿No? Que mueve las espadas. No hay ni una sola gota de sangre. O sea se ve súper chafa. No ni siquiera les pegan con espada y salen volando. Se ve súper chafa. Sí. El problema es que de ser la P. Y Tirtin ahorra. Ahorra. Arruina todo. Y bueno. Scarlet. Llega. De repente. O sea ya llegué. Ay. Ya está la fiesta. Dice. Llega balasear. Y balasea un poco la... A la baronesa. La personal la baronesa la atrapa. Con todos sus maleantes. ¿No? La baronesa y la abuela y Scarlet ya están todos en un mismo cuarto. No sé por qué. Y hace cuenta que le dice al malo. Ok. Ya acabaste con tu can. Dame la piedra. ¿No? Y entonces le dice. Ni madres. Yo no te voy a dar nada. Y te voy a traicionar. Y le da un madrazo. Y dice. Uta madre. Ya me traicionó. O sea. Era obvio. Ay. Qué malo está esto. Obvio. Total. La baronesa le dice. Ajá. Te lo dije. ¿No? Ay. Cállate. ¿No? Se pelean entre ellas. No sé. Cállate. Estúpida. Total. La abuela y Edías se discuten. Y se unen para acabar con los malos. Ya que se va el Canadá a matar a los otros. ¿No? Snake Eyes tiene algunas escenas de combate. Nada sobresalientes. Muy pendejas. Y bueno. Las tipas. Las tres mujeres. Que es la Scarlet. Y la. Se les une la baronesa. En esta ocasión como un trato. Nada más. Este. Para. Para poder escapar. Porque su enemigo es en común. El malo a esta hora. ¿No? Está súper estúpido. Y se unen todos. Y hasta la abuela voladora. La abuela pelea. Fum. Utiliza un pinche abanico. Y vuela. Salta así. Que se da el doble. Que es un cabrón con peluca. Y lo pintan desde dos metros. Cabrón. No. Terrible. Wey. Me recuerda a esas películas japonesas. O chinas. De así. De la vieja escuela. Súper chafísima. Wey. Y ándale pues. Que se unen todos. Así como si fueran vengadores. Avengers. Ja ja ja. Unidos. O sea. Aquí falta alguien en medio. A la baronesa. La quitaron. Para que no spoileara. Pero aquí está la baronesa en medio. Sí. La quitaron para que no subiera el spoiler. Pero está la baronesa con ellos. Qué raro. No había fijado que la habían quitado digitalmente. Pero sí. Está la baronesa con ellos. Se unen su equipo al final. Y se pelean contra todos los malos. Se aventan una bomba de humo. Y en la bomba de humo. Los disparan. Fuego y todo. Y la baronesa dice. A la chingada. Yo me largo. Cabrón. Y la baronesa se pela. Y a estos güeyes. Se les ocurre la peor trama posible. Juntan cohetes chinos. Cabrón. Pues no son chinos japoneses. Pero juntan cohetes. Y hacen un carrito de cohetes. Cabrón. Y se lo avientan al malo. Está chafísimo. Es como. Como trama de niño de primaria. Me recuerda un poco a la linterna verde. ¿No? Y le avientan los cohetes al malo güey. Y el malo pues como usa fuego. Los explota. Y le explota el pinche. Una mega explosión. Y tumba la piedra. Y el Tommy. Va y agarra la pinche piedra. Y la abuela le dice. No. No la uses Tommy. Porque el que la usa. Queda fuera del clan. Entonces. Tontarle matar al Caneda. La utiliza. La venta al fuego. Pero no mata a Caneda. Se termina escapando. Pero ya utilizó la piedra. Entonces ya se quemó. Y la abuela ya no lo quiere. Por berrinchudo cabrón. Jem. Berrinches. ¿No? Total. El Caneda. El malo. Se enfrenta con Snake Eyes. Obvio. Como él es el estelar. Tenemos que prenderlo contra él. Aunque sea descendiente más. De Stone Shadow. ¿Verdad? Pero bueno. Y ya se enfrenta. ¿No? Lo corretea. Brinca. Huelan. Pega y esquiva. Y la chingada. Hasta que. Llegan justamente a la parte. En la que está el agujero de las serpientes. Sí señores. Y este güey. Lo amarra con una cadena. Lo jala de las patas. Y se caen los dos. Y se liberan a las. A las. Este. Anacondas. Allá abajo en las anacondas. Este güey mata una. Y le corta la cabeza. No sale sangre ni nada. Y. Haz de cuenta que este güey. Ya limpia su corazón. Y a él no lo atacan. Pero. Las. A las anacondas. Si atacan al otro. Lo agarran. Y se lo terminan tragando. Ah. Ya me acordé. Pero como estaban amarrados los dos. Con la misma cadena. La. Empieza a jalar la. La. Ya se lo tragó la. La anaconda al otro. Pero lo empieza a jalar. ¿No? Para también tragárselo. Y ya limpia su corazón. Y llega otra. Anaconda. Y la de esa. Rompe la cadena. Y este güey se libera. Entonces ya limpió su corazón. Y ya. No pasa nada. Y las anacondas. No le hacen nada. Ay. No. O sea. En serio esperaba algo mejor que esto. Es malísima. Cabrón. Mala. 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 Y ya pues. Salió de ahí. Chingosísima la trama. Se tragaban al otro cabrón. Las. Las pinches. Este. De anacondas. Cabrón. Los pitanzones. Y chingosísima la trama. ¿Qué más pasa? Ah. Sí. Ya. Total. Tras esto. Pues la abuela los reúne. ¿No? A todos. Y le dice. ¿Sabes qué? Ya no va a haber más descendientes. De las. Del clan. De los. Jushiagues. ¿No? ¿Cómo? Si yo soy el siguiente heredero. Y espero toda mi pinche vida. Y me lo merezco por haber nacido aquí. Y no sé qué tanto. Y le dice. No. Tú usaste la piedra al filosofal. Entonces no puedes seguir en este clan. Y que la chingada. Somos tu familia. Pero ya no podrás ser heredero. No. Entonces a la chingada. Yo todo el tiempo estuve esperando por ser heredero. Ya no quiero formar parte de esta familia. Se le dijo que es el chico berrinches. ¿No? Por una pendejada así. Ya se peleó. Y se larga de la familia. O sea. Lo pudieron haber arreglado. Me voy. A la chingada. Y se quita el anillo de los. De la familia. Escuché. ¿A qué? ¿A qué? Lo tira. Y ya el snake. Nomás se queda viendo. Y se va el pinche tomito. Y todo berrinchudo. A la chingada. Y se va. Igualito a Kylo Ren. Terrible. Total. Ya se fue el berrinches. ¿No? Y llega la escada de la casa. Ya llegué. Y estos dos están platicando. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a ir a buscar a Tommy. No puedo quedarme así. No puedo estar en paz. Tengo que encontrar a Tommy. Y impedir que se metan más problemas. Y lo traeré de vuelta. Lo hace él. Perfecto. Es la cómico. Perfecto. Tú ve. Y mira. Te trajimos un traje. Te va a ayudar en tu camino. O sea. El pinche traje sale hasta el final. No lo usa más que al final. Qué porquería. Llega la escada. Y le dice. ¿Sabes qué? Tu papá era uno de los nuestros. Era un G.I. Joe. Y por eso. No tenías nada de información. No tenías nada de información de tu vida. Ni tu nombre. Ni nada. Porque él así lo quiso. No quería meterte en problemas. Supimos de su muerte. Y cuando llegamos a buscar. Ya no estabas allí. Y yo así de. No. 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 Es que es tan predecible y tan pendejo. Que esto no puede ser. No puede ser. Total. El güey dice. ¿En serio? Si quieres tú podrías hacer un Joe. Quizás luego. Pero primero. Tengo que encontrar a Tommy. Y hasta nos forman. Go. Go. Power Ranger. Un pinche Power Ranger negro. Cabrísimo. Y ya se sube a la pinche moto. Y buscaré a Tommy. Hasta en la chingada. Es que se ve súper chafa. No se ve padre. Son motos muy simplonas. Porque no tiene una moto más perra. ¿No? No motos. Hace más ruido en el mofle. Que nada cabrón. No mames. Terrible. Total. Ya se acaba la película. Snake Eyes. Y con unos créditos asquerosos. De colores horribles. Unos créditos que te dicen. Coy. Ya me quiero ir de la sala. Porque me arden los ojos. Cabrón. ¿No? Y. Por suerte. Está en una escena. Pues créditos rápidos. Y no nos hacen esperar hasta el final. Y vemos. Que va caminando la piruete. Esa cabrón. Lebronesa. Y está el Tommy. El Berrinches. Ahí sentado. Y ya la ve ella. Y la quiere atacar. Y ella. Dice. No vengo a pelear. Vengo a hacer un trato contigo. Te vengo a ofrecer un ejército. Un ejército más grande que el que ya tenías. Sí. Y tú podrás dominarlo. Sí. En Cobra. Cobra Kai. ¿No es cierto? Cobra Kai. Le dice que se una a los Cobra. ¿No? Ay. Qué malo. Pero bueno. Así es la historia. Total. Le dice. Sí. Acepto. Pero. Llámame. Storm Shadow. Storm Shadow. Porque como son. Como pronuncian como japonés. Como. Sí. Como arrastrando. En vez de Storm Shadow. Dicen Storm Shadow. Llámame. Storm Shadow. Y se acaba la película. Y así. Ay. No. No. Qué terrible. Caramba. Qué malas tuvo. Caramba. Triste. Porque yo tenía expectativas. No muy altas. Pero bueno. Tenía expectativas. Ay. Qué mal. ¿No? Triste. Triste de realidad. Pero bueno. El director. Se nota que como dije. Se chutó todo lo de Marvel. Hijo. La voy a hacer. Si a eso le gustan los morros cabrón. Pues la voy a hacer igual. ¿No? Como una Marvel. Sí. Tiene unas. Una. Pues un. Un pacing. Sin un ritmo muy parecido a las películas de Marvel. Como dije. La terminan arruinando. En el hecho de que las escenas de acción son muy exageradas. Y muy muy borrosas. Y. Llega un punto en el que se convierta muy campi. Sobre todo también el guión. Los diálogos. Las cosas son súper campisescas. Súper clichescas. Muy muy chafas. ¿No? Y eso no ayuda a la película. ¿No? Se nota que le echaron ganas. O sea. Es decir que no está mal en fotografía. Y de repente tiene algunas actuaciones buenas. Pero bueno. No se puede mediar todo por el problema del guión. El guión es como muy muy malo. Pues aquí como le ayudas. Si el director le echó ganas. Para que se viera bien. Y todo quedara más o menos decente. Pues no mames. ¿No? Y de repente hay una muy mala edición. Que se nota que pasa de día a la noche. Como si nada cabrón. Y parece que Japón. Hay dos horas de diferencia entre el día y la noche. Nada más. ¿No? Y bueno. Cuando. Este güey. De repente. No es mal actor. Creo que no es mal actor este Henry Goldwyn. El problema. Es que el guión es muy malo. Entonces el güey. Pues solamente está siguiendo el guión. Que le dieron. Y pues es súper clichesco. Y súper estúpido. Y el güey. Pues por el poder del guión. Es como de. Oh no. Seguiré. Seguiré traicionándolos. Me arrepentí al final. Oh. Cómo no puedo. No me imaginé nunca. Que ellos fueran de. De los cobra. Es que es muy pendejo güey. Pero bueno. También así era la caricatura. Pues qué podemos hacer. ¿No? Y bueno. Scarlett salió dos segundos cabrón. Dos segundos. No sé si habría más escenas. No sé si esa fue la idea. Pero de verdad. Me parece un desperdicio de actriz. De Samara Wyvern salir. En este papelucho topitero. Cabrón. ¿No? Que solo que duró. Sale como cinco minutos menos. Cabrón. Nada sale. Y no. Terrible. O sea. No aporta nada. El traje está bien padre. Pero no sale casi nada. Y esa peluca roja que le pusieron. No me gustó tampoco. ¿No? Y el otro güey. El berrinches cabrón. Y también la varonesa. Exagerada. Muy exagerada en actuaciones. Y este güey. El don berrinchudo también. Al principio no está mal. Pero conforme va avanzando. Darle supuestamente la identidad. De revelado. Así de. De berrinchudo. La terminan zurrando. Terrible al personaje. Tenía que comportarse. Como. Como que se fuera convirtiendo. Al lado del mal. Pero nomás parece ser berrinchudo. Y. El problema. Es que las justificaciones. Para esto. Son sumamente pendejas. Y simplonas. Entonces ahora sí. Que no es justificable. O sea. Está muy mal escrita. Y bueno. En sí. Le echaron ganas. Es una producción. Que. No sé si ha sido muy costosa. No se ve mal visualmente hablando. Eso sí debo decirlo. Pero. Simplemente. No puede funcionar. Por la misma historia. No. Que es muy. Simplona. Muy sencilla. Muy evidente. Muy. 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 Muy mala. Debo decirlo. Pero en fin. En conclusión. Lo que se lo mal aquí que fue. Pues absolutamente. Todo. Oh sí. Para empezar. Se llama Snake Eyes. Y nunca sale con el pinche traje. Más que al final. Cabrón. Eso es terrible. Yo sé que querían mostrar al actor. El actor tampoco es tan reconocido. Ha hecho muy pocas cosas. Y ya le dieron este estelar. Y pensaban que por él. Iba a ir a ver. Iba a ver la gente. La película. No. No lo ubica nadie wey. Ese es otro gran problema. Y ya si le sumamos a todo lo que mencioné antes. Problemas de actuación. Problemas de edición. Las escenas de combates exageradamente ridículas. Cabrón. Los diálogos babosos. O sea. Pues terminas arruinándose. Si está muy mal editada. O sea. No. O sea. Tenía una esperanza más alta de esto. ¿No? Pero bueno. Está. Está mejor que una Rappi Furioso. Si voy a decir. Entonces si Rappi Furioso hizo dinero. ¿Esto por qué no podría hacerlo? No lo sé. Ahora sí que es cuestión del gusto del público. Pero yo creo que. Que no tienen un sets appeal. O más bien. Un actor atractivo. Que haga que la gente voltee para acá. No lo tiene. Eso es lo carente. Y yo creo que por eso va a fracasar. Más que por otro motivo. Pero en fin. Que termine esta vida muchachos. Me gustaría saber su opinión. Respecto a esta chingosima película. Ya están los cines. Díganme si ya la fueron a ver. Si piensan verla. Si la piensan omitir. Si les emociona. Si no les emociona. Cuéntame todo el chisme. Ya saben siempre aquí en los comentarios. Ahora sí que. Al final cada quien. Yo soy de la idea como dije antes. Que cada quien vea. Vea las películas por su propia cuenta. Si te gusta J. Y yo. Y dices. Bueno. Pues le voy a dar una oportunidad. A lo mejor a ti si te gusta. Entonces está bien. Eso no es ningún problema. No. Solamente digo que. Creo que pudo haber resultado. Mucho mejor. Tristemente. Pero en fin. Díganme su opinión. Ya saben aquí en los comentarios. Si han sido los suscritos. Pues el pinche Henry Goldwyn. No sé por qué salió aquí. Se los va a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a dar las patas. Mejor no. Suscríbanse. Activa la campanita. Así les van a llegar los avisos. De los contenidos que suben a este canal. Recuerden que hay videos todos los días. Distintas cosas. Como esta reseñita. Algún especial. Algún informativo. Así. En la mañana. Tarde o en la noche. Para que tengas la campana activada. Porque a veces YouTube no te avisa. Si no te avisa. De todas maneras. Métanse cuando puedan al canal. Y no se pierdan de nada. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir este videíto. ¿Te gustó? Dale like. Compártelo con todos los amigos. Los primos. Los vecinos. Los compañeros de trabajo. Los de la escuela. La tía. La aguelita. En el Facebook. Twitter. Whatsapp. Instagram. Donde sea. Eso ayuda mucho. Más gente va a conocer la información esta. Y este contenido. Y bueno. Se van a sumar a esta comunidad. Síganme también en las redes sociales. En el Facebook. En el Twitter. En el Instagram. En el Twitch. En el Buya. Como Cricks Oficial. Van a contar siempre noticias. Trae de regalitos. Y regalos de pases. Para premiarse anticipadas. Entre mucha cosa más. ¿No? Me falta nomás agradecerles. Órale. Ahora puse más imágenes. Sí. Ahora está. Está bien perra güey. Me agradecerles a todos los que apoyan siempre a este canal. Para que siga existiendo. Los que hacen sus donaciones en los en vivo. Los que apoyan en Patreon. Los que apoyan en Paypal. O los que están comprando algún producto del canal. Que saben que eso también nos ayuda mucho. Como los Tails Crack. ¿Verdad Tails? ¡Qué hago que sí! ¡Cómperme en este momento! Sí. Tan solo cuesta 350 pesitos. Esto es muy baratito. O 450 con ropita. Recuerden que tengo múltiples ropitas que puedes comprar. Para tener toda tu colección de Tails Crack completa. Sí. Próximamente viene una nueva camisita. Así que estén al pendientes. Para que la puedan adquirir. Y sean aún más felices y exitosos. Porque entre más ropas yo tenga. Más populares podrán ser ustedes. Y sobresalir mucho más en esta absurda existencia. En la que estamos metidos. Tails. Es de verdad. Yo solo quiero que ustedes brillen en su ciudad. Como Marimar. Sí. Ella era una cochina. Sucia. Que caminaba descalza por la playa. Imagínate las infecciones. Entonces. De repente. Se hizo millonaria. Y se hizo oculta. ¿Cómo? Con el Centón Power. No. Tails. No. Bueno. El Centón Power. Bueno. Así lo hizo. Pero también tiene un Tails. Tails. El Tails le ayudó a conseguir un marido rico. Y el marido rico. El marido le hizo bien rico. Tails. No. Tails. No. El marido le dio mucha cultura. Y le dio por todos lados la cultura. Tails. Tails. La verdad. Se hizo oculta. Sí. No sé cómo. De la noche a la mañana. Ya era una mujer productiva. Y sacó adelante a su marido. A pesar de que este se rompió la pierna. Y ya no podía ser jugador de la América. Tails. ¿Es cierto? Sí. Es cierto. Entonces. Así. Se hizo talentosa ella. Y pudo acabar a su archirrival. Que un día. Le dijo. Que sacara una pulsera. De un charco asqueroso de lodo. Y se la regresó. Y le dijo. Trágate el lodo tú. Pedra maldita. Tails. Deberías contarnos toda la película. Toda la. Toda la. Novedad. No más. Novedad. Será divertido. Claro que sí. Pero bueno. Yo quiero que ustedes sean como ella. No como la otra. Entonces. Cúmprenme ya. Cambian su destino. Cambian su futuro. Sorteo. Y recuerden. Hulu. Solo tendrás uno. Nunca tendrás dos. Bueno. Si tienes dos. Ya chingaste. Tails. No. Solo uno. Ese. Cuidado a tu cuerpo. Ese mismo. Ese. Cuídatelo mucho. Cepíllalo. ¿Cómo lo vas a cepillar? Y que fuera que. Cepíllalo. Lávalo todo. Cuídatelo muy bien. Un taquito. Todo así bonito. Porque tú nunca sabes cuándo lo puedan necesitar. Tails. Sí. Es tu carta de trampa bajo el campo. Esa. Te puede ayudar en algún momento. Te va a calar un chingo. Créeme. Tails. Ja, ja, ja. Tails. Pero valdrá la pena. Si lo haces por un intercambio decente. Tails. Ya. Ya. Ya voy pues. Chupiña. Chupiña. Recuerden que también tenemos playeras. Vienen modelos nuevos próximamente. Estén muy al pendiente. Ya vienen. Y también. Siguen estando en el mismo precio. Salvo en dólares que ya cambiaron. Pero en pesos siguen iguales. Y les puedes pedir a ventascritica. Arroba gmail.com. En todos los cobertos y en todos los tamaños. Me falta la opción de los miembros del canal. Esto cuesta desde 19 pesitos para aparecer aquí. Miren. 19 pesos. Hay una opción de cuarentena. Una de 200. Y la Ultra Instinto. Cuesta 4.99. Te regala dos códigos de entrada de consolas. Y un saludo especial en la sección de los miembros Ultra Instinto. En todos los videos. Recuerden que de igual manera. Todos aparecen aquí. Todos. 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 Están en este segmento. Tienen videos exclusivos. Tienen cineas y emoticos especiales. Además que durante los en vivos. Tu nombre aparece en verde. Lo cual ayuda evidentemente. A que yo pueda saludarte más fácil. Y bueno. Si me quieres preguntar algo. Es mucho más sencillo. Vengan de los en vivos. En la semana son las 12 y media. Viernes y sábados. 12. 12 y media. Y los domingos. A las 9 pasaditas de la noche. Que es cuando hacemos el tianguis en línea. El bazar en vivo. Todavía tenemos vendida de productos. Y mucha cocha más. Así que los veo. Algún día. De estos en cualquiera. De los formatos de los en vivos. Y bueno. Si ustedes quieren ayudar a este canal. No tienen ni un peso. No te preocupes. Puedes ayudar. No te cuesta nada. Puedes ver los videos completos. Ayudar a dar like. Ayudar a compartirlos. Nunca los descarguen de manera ilegal. Eso no nos ayuda. Eso nos perjudica. Porque este canal. Viene de las vistas. Y los comerciales que salen. Esos son los que nos ayudan a asistir. De ahí viene toda la lana. La feria. El billete. El billillo. El barrio. El presupuesto. El money. Como le quieran decir. Para seguir existiendo. Nadie nos da dinero para esto. Prácticamente todo viene de allí. Así que gracias por verlo. De la manera oficial. En la página oficial de YouTube. En tu compu. Tu laptop. O desde la aplicación oficial. En tu teléfono. Tu tablet. O tu consola de videojuegos. Así que muchas gracias. Le agradezco los ultra instintos del mes. A tu vieja. A Miguel Gómez. A Ramón Doreo Fernández Castillo. Y al primo Juanchu. Gracias por apoyar. En el nivel más alto. De suscripción del canal. Verá te dirás. Claro que sí. Besos en el chiquitín. ¿Cuál de los dos? Los dos. Pero bueno. Aquí terminé el video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos hasta la próxima. Entrega. ¡Pesete Barrage! ¡Pesete Barrage! ¡Pesete Barrage!